Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Ahora les voy a enseñar como hacer una mochila provisional con unos pantalones. Ya sea por la razón que la necesiten, es muy fácil de hacer y de seguro que lo sacará de algún apuro. Ya sea porque se fueron de campamento y se descompuso la que tenían, fueron de viaje pero no traen donde guardar cosas o no quieren cargarlas con las manos, etc. Sea como sea, de seguro que les servirá mucho. Así que veamos que necesitaremos para hacerla. Vamos a necesitar obviamente unos pantalones, en este caso de gabardina, pero puede ser los que tengan a la mano. Un poco de cordón, mecate o cualquier cuerda que tengan con ustedes. Unas tijeras y por supuesto lo que quieran meter, que en este caso son unas latas de atún, una botella de agua y demás cosas que por lo general se llevan a un campamento. Así que veamos como hacerla. Lo primero que vamos a hacer es cortar por lo menos unos 2 metros de la cuerda que tengamos y reservamos para a continuación hacer los amarros correspondientes. Después tomen sus pantalones y estírenlos sobre una superficie plana, en este caso una mesa, y pónganlos viendo hacia arriba asegurándose de que el cierre y el botón estén completamente cerrados y abrochados. A continuación tomamos la parte de las piernas y las unimos tal como se puede apreciar en pantalla. Ya que las tengan juntas, tomen su mecate en este caso previamente dividido exactamente a la mitad y amarren las dos partes teniendo en cuenta de que deben de estar bien sujetas ya que estas serán las partes que hagan la función de las correas de la mochila. De ser posible hagan un amarre como el que les muestro para poder colocar otra cosa en esa parte de arriba como una impermeable, cuerda, una lámpara, etc. Pero traten de dejar espacio porque si no será más difícil que se la puedan colocar en sus espaldas. Ya que lo hayan amarrado con fuerza, ahora pasen la cuerda por los espacios donde va el cinturón. Pasen cada uno de los extremos de la cuerda o sea uno del lado izquierdo y el otro del derecho, hasta que se puedan unir para poder amarrarlas cuando le pongamos lo que necesitemos tal como se puede apreciar en el video. Así cuando lo terminen les quede algo parecido a esto, teniendo la cuerda en la parte trasera del pantalón donde se encuentran las bolsas tal como se ve en este. Ahora solo abran su pantalón y procedan a meterle lo que necesiten llevar en esta mochila improvisada. Tal como se los había dicho yo le meteré cosas que de seguro llevan algún campamento como un par de tenis extra, las latas de atún que les mencionaba en un principio, junto con unas galletas, el agua que es vital si es que están en alguna excursión y hasta la cuerda que utilizamos para amarrarlo. Si no tuvieran cuerda podrían hacerlo hasta con unas agujetas de unos tenis, pero el punto es que cuando ya lo terminen de llenar solo amarran la cuerda de tal manera que quede bien protegido todo lo que llevan en su interior y no se les caiga. No hagan un nudo que sea difícil de quitar ya que el punto es que les sea fácil de sacar lo que metieron cada vez que lo necesiten, pero ya que la terminen se debería de ver más o menos así. Ya solo corten el excedente de cuerda si es que lo tuviera y como lo pueden apreciar aquí ya nos podemos dar una mejor idea de como nos la colgaremos en nuestras espaldas ya que la parte de las piernas son las correas de esta mochila. Pueden poner otro pedazo de mecate que nos sobró en la parte que le hicimos el nudo previamente para poder colgarle algo extra en ese lugar. Así cuando la tengan ya bien amarrada se vea de la siguiente manera. Así que ya por último veamos como queda puesta. Tal como se los había mostrado le pusimos un mecate extra para en este caso poder cargar un impermeable, que en el caso de que cuando nos vamos a acampar nos puede servir mucho, ya que así no nos mojaremos en el caso de que aún no armemos nuestra tienda de campaña y esto nos protegerá de la lluvia. Y como lo pueden observar nos ponemos esta mochila provisional tal como si usáramos una normal. Solo hagan los ajustes necesarios para que las correas les queden de su tamaño y no tengan problema para ponérsela. Pero como lo pueden ver quedan de maravilla y así podremos traer todas las cosas que queramos o trajéramos en la otra mochila que se nos haya roto, mojado, enlodado o lo que le haya pasado. Y así no tendrán que cargar con todas las cosas en las manos haciendo el viaje o excursión más pesado. Aparte de todo tiene muchas partes en donde pueden guardar cosas en la parte trasera ya que están las bolsas de los pantalones. Así que ahí podrán tener lo que sea más necesario como unos cerillos, una navaja, cuerda o lo que a ustedes se les ocurra. Y lo mejor de todo es que cuando quieran sacar cualquier cosa de esta, solo desamarrenla y tendrán acceso directo e inmediato a sus cosas sin ningún tipo de problema. Por eso les recomiendo que le hagan un nudo simple para que no les cueste trabajo sacar las cosas. Pero como lo pueden apreciar todo lo tienen a la mano. Como lo pudieron apreciar queda muy bien y súper funcional. Tal vez no sea la más bonita pero cumple con el propósito que es cargar cosas y más si se nos presenta alguna emergencia y lo único que tenemos es un pantalón y cuerda o cualquier tipo de cordón a la mano. Créanme que esto les servirá muchísimo y los podrá sacar de algún apuro. Aparte que lo hacen con cosas que tienen a la mano y más si se encuentran en algún lugar en donde no puedan ir a alguna tienda fácilmente para arreglar el problema. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias.